fundación coca-cola con rutas emprendedoras desde la chura tarija nos trae a estela torre bienvenida un gusto conocer y compartir con usted esta historia de impacto para aquellas personas que en este momento pueden estar con la capa caída muchísimas gracias por la cobertura como tú lo dijiste bueno desde la chura tarija estoy aquí en santa cruz invitada por la fundación coca-cola y bueno haciendo posible de que este viaje sea más que todo emocionante me engalan a estar aquí en esta feria internacional del libro para contar mi historia en una verdad encantadísima las historias que impactan son aquellas que tienen unos resultados extraordinarios como el que se cuenta a través del libro de rutas emprendedoras de estela torres que es una persona que hace 18 años estaba vendiendo comida en el mercado central sin embargo ha recibido una capacitación por parte de esta fundación coca-cola que ha impactado su vida y ahora nos va a contar dos de los puntos que usted siente que le impulsaron y la empujaron y que logran que este la hora sea diferente en aquel entonces creo que antes de las capacitaciones la rutina diaria era casa mercado mercado casa pero cuando llegan las capacitaciones empieza a despertar en mí la curiosidad de nuevamente actualizarme como mujer y como mamá hacer lo que me gusta liderizarme como mujer entonces creo que fue uno de los impulsos para mí para para empezar a innovar dentro del mercado central nunca es tarde para aprender porque creo yo que cuando uno tiene un sueño lo tiene que llegar hasta donde hasta donde no más de podría decir que mi sueño pues de no ser ese impulso para mis hijos para que ellos puedan emprender el vuelo vean de que mamá también puede creo que eso es lo que me impulsó la lucha constante como mamá y la actualización para que ellos puedan emprender el vuelo por sí solos que malos hábitos dejó aquello que la limitaba que quizás estaba opacándola que la tenía así como que ella en esa zona de confort que creemos que no podemos crecer más creo que es el tiempo no a veces el hecho de ser mamá dejamos de que nuestro tiempo sea limitado pero a raíz de las capacitaciones hace de que estela también se dé ese espacio como mamá como mujer como persona para emprender lo que uno quiere hacer en la vida la verdad creo que lo que más me ha impulsado a que yo pueda dar estos alcances ahora fue que yo misma me encuentre a mí mismo no entonces en estas capacitaciones veo de que mi capacidad da para mucho más y ser la inspiración y la fuente para que las mismas señoras puedan emprender nuevas cosas fue yo ser un poco egoísta en mí misma y dejar esos hábitos de que el tiempo no perdona el tiempo continúa entonces mi labor dentro del mercado es vender emociones y dentro de esas emociones está el actualizarme entonces dejé muchas cosas atrás para empezar a ser yo misma en innovar en buscar nuevas estrategias de venta porque nuestro mercado es un referente turístico a nivel nacional internacional han hecho de que nosotros como mercado vayamos creciendo a pasos agigantados entonces la misma actualización que bueno el día de hoy las la misma sociedad nos pide a hecho de que nosotros vayamos innovando con nuevas ferias con nuevas platillos se podría decir y bueno esto es lo que creo que va creciendo dentro del rubro que yo hago no en llamar la atención de nuevos agentes turísticos nada está dicho y nada está escrito hasta que tú lo escribes hasta que tú lo dices entonces creo que es un reto para nosotros como mercado y bueno yo como él esté en la que está ahí dentro del mercado es innovar es buscar nuevas estrategias de mercado para que nuestros turistas puedan visitar en lo que es parija la sucursal del cielo usted siente que la fundación coca-cola ha impactado su vida así es porque ha hecho un aporte muy grandísimo me ha dado se podría decir una calidad de vida diferente porque gracias a ellos hoy por hoy estoy aquí en la feria es algo lo cual me emociona y de cierta manera o sea les agradezco infinitamente por haberme descubierto y como lo dijo victoria ella fue la llave para abrir nuevas nuevas historias aquello que no se sabe y bueno pronto de esto hoy estoy aquí la llave para mostrarle la capacidad y el poder que hay dentro de ustedes mismas las felicito éxito para ustedes y ya saben entonces estela torres en tarija en el mercado central usted va a probar lo mejor de tarija sus manos son mágicas si esto lo has dicho bueno les invito a toda la población que puedan bueno todos los turistas que nos están viendo que puedan degustar de nuestros platos en el mercado central muchísimas gracias un último regalo para aquellas personas que no tienen confianza en sí misma que nunca dejen de soñar creo que es algo que no tenemos olvidar que siempre hay algo algo bueno dentro de nosotros y que tenemos que dejarlo fluir y es algo de lo cual y creo yo que lo tenemos que dejar salir y brillar y Gracias.